Esto es salida nula, aquí hay picadilla, yo veo picadilla aquí Yo veo aquí burros que están pelados de cojones Estos quieren ganar No les vale... Uy, que me rompes esa no me la rompas tú Ven para acá, date la vuelta Bueno, si tenemos que... Jueces, jueces Si veis que hay que mover la línea Oyes, preparados, listos, ya Venga, venga, sí, es que si les estamos a preparar mucho No hay que apuntar que lo prepare esto Bueno, ahí hay la primera montonera Me lee, me lee la primera curva No pasa nada, lo que os dije de las vallas Apartar de las vallas Ayudar a sacar al burro a la patuta, eh Vamos Rubén, dale ventaja La que tú sabes, ahí Tampoco mucha, eh Bueno, la primera vuelta para el número... Para el número... Para el 13 La primera vuelta para el 13 Ajuntame la primera para el 13 Para el 20, para el 15 La primera para el 1 Ahí va Fari con el patilla recortando ventaja La curva de Ras Venga, vamos bien, vamos bien Vamos, que ya les tienes cogido Ya lo está cogiendo el burro Ya lo está, que me tira la valla Bueno, vamos a por la segunda vuelta Se meten acortando bien Hay un burro que no quiere girar Que no lo ve claro Ahí viene el 15 por la segunda vuelta Para el 15 la segunda vuelta Para el 20 la segunda vuelta Para el 13 la segunda vuelta Rubén quiere hacer ahí Rubén quiere hacer ahí Ha hecho un cero Ha hecho una ova ahí El patilla ya se coloca cuarto en su segunda vuelta Están en la línea de la segunda La contracurva Ahí viene la contracurva Venga, vamos ahí Vais a encaminaros hacia la tercera Todos Menos Rubén Que Rubén se lo toma con más calma El 15 va por la tercera vuelta Venga, que es su última vuelta para el 15 La última para el 20 La última para el 13 Tú Rubén sigue corriendo Venga patillas, que tú puedes Esto hasta que no se acaba no es el final, eh El 1 está ahí entrampado Ahí el hombre Que no quiere girar Bueno, el 15 tiene toda la pinta De que se va a clasificar para la final Un fuerte aplauso para él y para el burro Bien, tira hasta la final del 15 Primer clasificado El número, el número, el número El número 20 Segundo clasificado Y el 13 Tercer clasificado Venga, sigue Bueno, bueno Panota ha entrenado al burro Lo ha hecho bastante bien El cuarto Es el patillas Vamos Rubén Vamos Rubén A trote Ay, ay, ay Que no se canse Que no se canse Vamos ahí Bueno, y los demás Abandonan la vuelta No era buena la vuelta Y la abandonan Van a hacer arreglajes Van a cambiar los arreglajes Alerones y demás Ahora para la final Ya han visto cómo está el circuito Bueno Que se me vayan colocando Todos los números pares Que lógicamente sois los clasificados Que no habéis corrido ahora Digo esto porque no